muy buenas tardes es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio gracias por acompañarnos saludos a todos los públicos de este programa es ustedes saben que considero un privilegio contar con su sintonía muy agradecido de esa fidelidad que tienen ustedes gracias a la gente de las redes sociales youtube facebook y twitter y gracias a nuestro público de habla hispana que está en eeuu en canadá y en las islas del caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana para nuestra gente que está en europa en españa en suiza inglaterra gracias por ese calorcito que sentimos aunque sea a la distancia gracias a todos y bueno ustedes saben que cada día pongo en empeño en que el programa sea útil creo que el contenido de hoy lo será así que de inmediato les invito para que lo compartamos en estos días les he hablado de manera recurrente de lo que está pasando con el kobe la situación por la que atraviesa el pueblo dominicano el abandono a que el gobierno ha sometido a este pueblo en ese sentido increíble mientras el gobierno anda haciendo toda suerte de diabluras el kobe no es parte de su agenda cuando usted oye que el gobierno está en ascensos de personas en pagar pagos retroactivos en aeropuertos en una serie de cosas que que no van ni siquiera a comenzar en este gobierno y ellos en eso es que están entonces uno tiene que hablar de eso por más de una razón tiene que hablar de eso para que la gente sepa cuál es la actitud que esta gente tiene y la actitud que ha tenido recuerden ustedes que los días de la campaña donde decían de esa solidaridad de cómo amaban al pueblo cuando decían que margarita y que el señor gonzalo eran los protectores del pueblo y que era la vocación que tenían de servicios y gonzalo andaba recogiendo gente que estaba varada a ver cuánta gente más ha recogido gonzalo o cuántos camiones de gas ha mandado a algún sitio o pan penco o sea esa actitud de esa vocación entre comillas era la vocación de comprar a la gente con prebendas de migajas robadas pero mientras eso ocurría en lo que realmente era importante que era salvar la vida de las personas tener las camas tener los ventiladores tener las pruebas tener las cosas que se necesitan para esto eso no eso no contaba entonces hoy estamos en una situación en la cual no se puede dejar que la gente se olvide de eso porque la memoria es lo que hace que los pueblos se comporten de una manera diferente es decir nosotros no podemos seguir olvidándonos de quién es quién quién hizo qué eso hay que saberlo para no volver a caer una dos tres cuatro veces en el mismo error como se dice tropezar con la misma piedra eso no es de un pueblo inteligente y nuestro pueblo es inteligente entonces lo hago por eso pero también por lo otro porque hablo más del tema porque señores se está muriendo la gente esto no es chercha se está muriendo la gente muriéndose sin encontrar un espacio una cama un ventilador nada una prueba no se encuentra eso no hay pruebas entonces la gente se muere esperando la fuñía pruebas ese y no aparece la prueba y se muere sin diagnosticar sin certificar su diagnóstico porque todo el mundo sabe lo que tiene entonces tengo en este programa un par de situaciones vinculadas a eso que quiero discutir con ustedes que son gente que inteligentes primero quiero que vean lo que cuenta la gente en el laboratorio nacional esa gente que va a hacerse una prueba urgente para operarse porque tiene una cita y una operación urgente para volver al trabajo porque no lo dejan volver si no tiene la prueba por ejemplo el que ha dado positivo no puede volver al trabajo hasta tanto no lleva la prueba negativa el que ha estado junto con alguien que haya dado positivo al cobi no lo aceptan en el trabajo hasta que no llega una prueba de que está negativo y así para todo hay que tener una prueba pero quien consigue la prueba miren lo que me lo que cuentan esas personas cuánto tiempo tienen y no hay manera de que de que se le pueda hacer la fuñía prueba miren eso este mes me dijeron que venga una semana después ya he venido cuatro veces me pasó en la semana entera la semana pasada vine tres veces y ya hoy estoy aquí otra vez lo bueno es que no dicen nada nada más que no aparecen el 14 lo bueno es que no está diciendo yo lo que estoy diciendo yo lo he dicho el 14 sigue 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 no hay ninguno que cantamos 15 el 15 el 14 del 17 vamos otra vez repitiendo yo soy voluntario hace un momento ya estaban diciendo nombres de personas que vinieron el día 14 ¿a usted no lo menciona? no, y esa misma lita la están pasando desde el primer día que yo vine la misma gente, la misma lita no ha salido nada más ya ustedes vieron cuál es la situación personas que tienen dos semanas que se le tomó la muestra la prueba no sale y hoy a lo que les digo estamos hablando de que los centros de asistencia incluyendo las unidades de cuidados intensivos están llenas repletas pero señores de la cantidad de personas que va cada día a los laboratorios y particularmente al laboratorio nacional detrás de una prueba por la razón que sea como les he dicho ¿qué porcentaje de esas personas puede hacerse la prueba? ¿qué porcentaje? de cada 100 yo creo que se las se hacen 10 la prueba entonces ya ustedes pueden saber si esas estadísticas que están dando de gente infectada son creíbles si esa es la realidad si solo se le puede hacer la prueba al 10% de la gente que la necesita y la gente que va ahí va porque estuvo en contacto con alguien que dio positivo es decir que es un potencial positivo porque siente los síntomas que también es potencial positivo o porque tiene una cirugía y necesita la prueba de COVID en los tres casos es urgente para reintegrarse a su trabajo para operarse o para lo que sea pero lo grave es que en el tumulto normalmente el que no tenía el COVID resulta contagiado y ustedes escucharon lo que la gente contó cuánto tiempo llevábamos y nada de la fuñida prueba no aparece pero yo quiero ponerles a ustedes el mejor ejemplo de lo que es que mientras un gobierno se empeña en hacer suciezas para dejar compromisos que no debería al país que si fueran delicados decentes no lo harían están en truchimanería desapareciendo papeles quemando pruebas haciendo eso mientras eso hacen miren lo que pasó con este teniente coronel les voy a leer a ustedes la versión que da la autoridad de la muerte de un teniente coronel de apenas 46 años que era el inspector del ejército de la república dominicana en santiago rodríguez y oigan la versión dice que muere un teniente coronel del ejército afectado por coronavirus y dice la nota que falleció en la noche en la noche del domingo el teniente coronel del ejército roberto salvador chávez peralta de 46 años quien había sido diagnosticado con coronavirus desde el pasado 29 de junio es decir mañana hace un mes o haría un mes desde el pasado 29 de junio había sido diagnosticado positivo de COVID él se desempeñaba como les decía como inspector del ejército en santiago rodríguez dice la nota de prensa difundida sobre la muerte del coronel que el deceso se produjo cuando recibía atenciones médicas médicas atención el deceso se produjo cuando recibía atenciones médicas en el hospital de santiago rodríguez donde fue llevado al presentar complicaciones de salud no olviden ese parrafito que él recibía atenciones médicas en el hospital provincial de santiago rodríguez donde fue llevado al presentar complicaciones de salud sin embargo fuentes militares difundieron un audio de un oficial subalterno del coronel acompañado de una foto verdad donde muestra el cadáver del vehículo dentro del vehículo digo el cadáver del coronel dentro de su vehículo y dice que lo dejaron morir en su propio auto porque no apareció ni siquiera una ambulancia para llevarlo al hospital yo quiero ponerles a ustedes primero el audio del propio coronel antes de él morir que llevaba ya 20 días él mismo lo decía afectado y prácticamente sin asistencia oigan lo que era que él consumía oigan la voz del coronel yo he bebido tanto medicamento esa me la bebido que ya también tengo de estar viviendo medicamentos que tengo resequedad en la boca a veces duermo y hasta la garganta la siento seca tengo y me he hecho todos los remedios que me han dicho y ya tengo casi 20 días yo lo que estoy haciendo es disminuyendo y bebiendo mucho líquido y disminuyendo mal los medicamentos ya lo oyeron todos los test del mundo y todo es posible que un coronel que es cualquier persona pero un coronel se supone que es una persona que pertenece a una institución que debe velar por la salud de un oficial superior y él dice lo he hecho todo tengo la garganta seca no sé qué voy a hacer he hecho todo he dejado de beber medicina pero cuáles son las medicinas que bebe un guardia que le diagnostican el COVID lo sueltan en banda suelto en banda estaba ese coronel hasta que se muriera y ahora escuchen ustedes el audio del subalterno donde dice lo que pasó miren una foto ahí como fue que el comandante murió el pobre porque no pudieron conseguir una ambulancia chequeen en su propio carro tirado ahí con un perro a las 2 de la mañana ustedes vieron la fotografía del auto con la puerta abierta y se lo dejaron morir en su propio auto porque no apareció ni una ambulancia sin embargo la dichosa nota de prensa dice que murió mientras recibía atenciones médicas en el hospital y ustedes creen que es justo que mientras eso está pasando en este país un grupo de políticos delincuentes rapaces anden haciendo truchimanerías y trampas para todavía hacerle más daño a este pueblo después que se vayan ustedes creen eso pero para que ustedes vean lo que es tener ser caradura cara dura y sinvergüenza miren ese titular oigan eso que a partir del día de ayer supuestamente entonces todos los pasajeros que lleguen a los aeropuertos les van a hacer pruebas rápidas señores este país fue uno de los países que permitió que llegara gente con COVID de Italia cuando Italia era el foco de España cuando España era el foco de China los vuelos estaban abiertos y no ni siquiera se miraba a la gente cuando llegaba en pleno apogeo desde el aeropuerto de Milán llegaba gente aquí con coronavirus y no nada no se hacía nada entonces ahora que el país está lleno de COVID lleno totalmente ahora que no hay una cama ahora que no hay nada y ahora que el gobierno se va porque yo le pregunto a Danilo Medina se lo pregunto si los pasajeros que llegan ahí tienen COVID ¿dónde los van a llevar? ¿dónde los van a llevar? porque aquí no hay una cama aquí no hay nada aquí no hay un ventilador aquí no hay nada entonces así que que se va a hacer pruebas rápidas en los aeropuertos no es que yo tenga problemas con que se haga pruebas rápidas en los aeropuertos lo que pasa es que usted tiene que ser muy irresponsable y muy sinvergüenza y muy charlatán para usted después que dejó llenar esto de COVID y después que dejó que se llenen los hospitales que estían todo así de que ahora yo voy a poner pruebas rápidas como a dar una muestra de que todavía usted está preocupado por esto oiga no sea tan cara dura entonces este tipo de cosas hay que decirlo decirlo para que la gente no lo olvide y decirlo también para llamar la atención que veo todavía el jefe de la policía peleando con muchísima gente cientos de personas que andan privando de que son enllabaos y y que están violando el toque de queda o sea yo eso no lo entiendo entonces este también es un llamado para la gente que sea sensato sensato y que sea responsable la situación no está para eso vamos a respetar la cosa esa que ya el penco se fue ya no se puede decir que es el penco que anda dando nada y que por eso sea el contaminante ya no ya el penco se largó desapareció como vino entonces vamos a ser serios voy a una pausa y no se muevan para que ustedes vean al regreso un retrato de lo que son estos bandidos voy a la pausa de lo que son 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 ¡Gracias!